La gran transformación que el alcalde Enrique Peñalosa viene realizando en nuestra ciudad, donde el espacio público genera igualdad, los andenes, las ciclorrutas, los parques, donde efectivamente este tipo de elementos en nuestra ciudad son y han sido fundamentales en nuestra administración para que las personas puedan sentirse iguales. Vemos que los resultados de percepción han mejorado sustancialmente en la mayoría de los sectores y seguiremos trabajando de la mano con todos. El 57% de los bogotanos, por ejemplo, se siente optimista con la línea metro. El 60% de los bogotanos considera importante las cámaras de vigilancia en el espacio público. Asimismo, sube la confianza en el alcalde y la calificación de gestión. Gracias.